El segundo módulo que creamos en este proyecto de Pong, un jugador, es crear la paleta del jugador. Un objeto que va a moverse según el jugador mueva el ratón. Un movimiento horizontal. Y además le asociaremos un script para llevar a cabo una posición inicial. Aquí está nuestro segundo objeto del proyecto, se llama paleta, y hemos asociado dos scripts. Vamos a detallar qué hace cada uno de ellos. El primero de ellos lo que hace es fijar la posición X de este objeto paleta a una posición, en vez de fija, a la información que nos da un reportero que se llama posición X del ratón. Este informador reportero está en el bloque de familias de sensores y nos va a dar la información correspondiente a la posición X del ratón. De manera que esta instrucción lo que hace es fijar la posición X de este objeto a la X del ratón. Si lo introducimos dentro de un bloque de control por siempre, la ejecución de este bloque puede ver que lo que va a hacer es que este objeto se mueva, vaya cambiando su posición X a medida que el usuario, el jugador, mueve el ratón. Si queremos asociar este comienzo de movimiento a un evento como pulsar barra espacio, como lo hago ahora, a partir de ahora, tenemos que nuestra paleta se mueve horizontalmente según muevemos el ratón. Por otro lado, la pelota que estaba programada para que al pulsar tecla espacio se moviera, también se está moviendo. El segundo script, como en el caso anterior, consiste en darle una posición fija a la paleta al iniciar el programa. Esto lo hacemos para partir siempre de una posición concreta. Si elegimos este bloque, ir a X0, 126, lo que va a hacer es movernos nuestra paleta a la posición que hemos estimado interesante o oportuna para el inicio del proyecto. Lo asociamos al evento bandera verde y cuando vendemos bandera verde, esta paleta, independientemente de donde haya acabado, se posicionará en la posición inicial. Una práctica interesante que podemos hacer dentro del entorno de Scratch es ir documentando y organizando nuestros proyectos y nuestros programas. Con Cleanup organizamos y botón derecha Añadir comentario nos va a permitir poner alguna información relevante para que nosotros recordemos que hace este programa o otro que lea este proyecto lo entienda. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un movimiento horizontal. De manera que ahora cualquier persona que lea esta etiqueta, simplemente es una documentación adicional, le está dando información de que en este caso estamos llevando a cabo el movimiento horizontal de nuestro objeto paleta. Lo mismo podemos hacer con el objeto pelota y ir documentando, añadiendo comentarios. Vamos a poner aquí movimiento de la pelota. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un movimiento horizontal.